Antonio Echevarría, gobernador de Nayarit, informó que su estado está en bancarrota por deudas heredadas de administraciones anteriores. El gobierno está prácticamente tronado, quebrado, en bancarrota a tal grado que no tenemos ya en este momento para pagar la próxima quincena en el estado de Nayarit, apuntó Antonio Echevarría, gobernador de Nayarit. En conferencia de prensa, en la Ciudad de México, informó que el reciente huracán, Huila, dejó en la zona norte del estado, más de 180.000 damnificados, de los cuales 100.000 perdieron todo. Se requieren para empezar a atender este problema, dijo, alrededor de 800 millones de pesos, dinero que no se tiene, traemos una deuda de más de 10.000 millones de pesos, deuda a corto plazo, deuda a largo plazo de instituciones bancarias, deuda como lo dije al ISSST, al Infonavit, a varias instituciones federales que en su momento se les retuvo el impuesto y eso no se vale, es dinero de los trabajadores, que lo utilizaron no sé para qué, y ahora como no hicimos el cometido que nos solicitaron nos lo están cobrando a lo chino, dijo Antonio Echevarría, gobernador de Nayarit. Informó que buscará una reunión con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para exponerle los problemas que enfrenta a su estado y la crisis económica en la que se encuentra. Con información de Guadalupe Madrigal, LLH. ¡Gracias!